Hola, bienvenidos al canal de Centro Médico Pontevedra. Yo soy Yago López, soy médico de familia y soy el director asistencial de Centro Médico Pontevedra. Y en este canal vais a encontraros vídeos con dos tipos de contenido. Por un lado vais a ver unas cuantas entrevistas a nuestros profesionales, porque bueno, al fin y al cabo, este canal se creó con fines promocionales de nuestro centro para que las personas conozcan a nuestros profesionales y vean que son gente competente y versada en los temas en los que ejercen. Y también porque siempre reduce la ansiedad anticipatoria si conoces al profesional al que vas a acudir antes de ir por primera vez, porque a todo el mundo evidentemente en estas cosas es razonable que les dé un poquitín de miedo ir a un especialista por primera vez. Por otra parte vais a comprobar que el grueso de nuestros vídeos en realidad son vídeos de divulgación, principalmente sobre enfermedades. Pero en este momento la cantidad de vídeos es tan voluminosa que hemos preparado varias listas de reproducción para que os sea más fácil encontrar el vídeo que queréis. Tenemos una lista de reproducción sobre cardiología y riesgo cardiovascular, tenemos otra sobre neurología, tenemos otra sobre trastornos de tipo médico y social, tenemos otro también sobre la divulgación contra las pseudociencias, que también es una de nuestras cruzadas. Y os aconsejo que le echéis un vistazo porque es bastante probable que si miráis las listas de reproducción encontréis algo que os interese. Es una cosa bastante frecuente encontrarnos comentarios en algunos de nuestros vídeos en los cuales nos preguntan sobre patologías sobre las cuales en realidad ya hablamos pero esa persona no sabe que tenemos un vídeo al respecto. Entonces si os interesa y os gusta nuestra forma de comunicarnos os aconsejo que le echéis un vistacito a las listas de reproducción y si hay algún vídeo que os llame la atención y que tengáis tiempo libre para verlo pues que lo veáis. Y después bueno en la sección de comunidad de nuestro canal si hay alguna sugerencia de algún tema que queréis que tratemos si alguno de nosotros es competente para hablar de ello pues intentaremos satisfacer vuestras demandas. Y bueno disfrutad del canal. Un saludo.